Bienvenidos a este módulo de nivelación de derecho probatorio. La intención es que a través de esta nivelación se puedan facilitar las entregas, incluso disminuir el número de entregas. Solamente tenemos tres semanas para poder desarrollar los diferentes puntos. En este sentido desarrollaremos dentro de lo que es el módulo 1 los principios del derecho probatorio. Estos principios del derecho probatorio tienen un porcentaje de 30 por ciento. Es de carácter individual y deben desarrollarse a través de un esquema. Este esquema tiene que subirse a la plataforma en el espacio determinado para tal fin en un archivo pdf. La fecha tope de entrega será el 30 de enero de 2021. El módulo 2 consiste en una exposición virtual con un 30 por ciento de asignación. Es una estrategia de evaluación totalmente individual. Tiene como fecha de vencimiento el 6 de febrero de 2021. El tema será indicado en la respectiva plan de evaluación que todos tienen disponible en el inicio de cada una de las aulas virtuales. El módulo 3 vencerá el 12 de febrero de 2021. Corresponde a un ensayo académico con un porcentaje de 30 por ciento y tiene como finalidad desarrollar lo que es la valoración jurídica de la evacuación de la prueba en el marco del sistema jurídico virtual. Lo que estamos viviendo en estos momentos a través de la pandemia y cómo valora el participante el hecho de la evacuación, la materialización de la prueba dentro de cualquiera de los procesos a escoger. Y finalmente un 10 por ciento que será una evaluación escrita disponible en la plataforma a partir del día 15 de febrero de 2021 de carácter individual. En lo sucesivo, cualquier información puede ser otorgada a través de los foros o de los canales regulares de comunicación con el facilitador o a través de la mensajería de texto o la plataforma WhatsApp. Un placer, esperamos llegar al feliz término. Saludos.